Si te gusta hablar con tomates, si la col te invita a jugar, si tú cantas con las patatas, algo nuevo aprenderás. Tenemos un show muy entretenido para ustedes. ¡Ve, qué tal! ¡Ve, qué tal! ¡Ve, qué tal! Con mi flor, lo mejor, nuestro show, ¡ve, qué tal! No hay otro show tan bueno como el vegetal. No hay otro show tan bueno como el vegetal. ¡Es la hora vegetal!